Salgueiro, Salgueiro para meter el centro, Salgueiro por afuera, llegó para Enzo Pérez, bien Villavicencio, muy bien Villavicencio, muy seguro, muy firme, es lateral para estudiantes para el pincha. La marca de Villavicencio, Salgueiro, pisa Salgueiro, pasa Villavicencio, otra vez Salgueiro, se rearma bien Villavicencio, Salgueiro para Bocelli, por acá solo la gata, insiste Bocelli, se demoró Villavicencio, se rehace muy bien, eh. El mejor del fondo es San Martín Villavicencio. Queda Enzo Pérez, Braña, Braña, pasaba el Chapu Braña, entre Monje y Villavicencio lo cerraron. Ahora Ivani es el juego en campo de estudiantes el partido. Villavicencio peleaba Bocelli, sale desde el fondo. Buenanote, insiste, mete al área, la media vuelta, le quiere pegar Salgueiro, se viene Diego, el mano a mano y el segundo, Buenanote, Buenanote, lo trabaron a tiempo, lo agarró, cuando había pasado justo Villavicencio para cortar. Galmarini, Buenanote, corre Poncio, la pelota se baila. Le queda Mauro Díaz, Galmarini, la pelota en la espalda de Leone, le queda Villavicencio. Villavicencio, la tira para Patricio Pérez, la deja pasar Ivani. Abelairas, Abelairas, iba para Díaz, perdió, ganó bien Villavicencio. Sobre el área, la tiene que sacar de primera hacia adelante, Jiroga. La presión de Villavicencio, la tira Gerlo, la bajaba Salcedo. Termina sacando de media vuelta como podía Villavicencio. Leone casi jugó de tres, lateral izquierdo, y lo mismo pasó en el segundo tiempo con ingreso de Rosales. Mirá dónde está Leone. ...y dos minutos, la metía Rosales, la terminan rechazando, la busca Gerlo. Y le estira Bruni. Y la viene buscando en la marca ahora Villavicencio. La sacaba Riboreto, Villavicencio. ¿Qué va a quedar ese Gil González? No, ganó Villavicencio, la corre en sobre una batida. ¡No hay Gil González! Le tiró para Fransuña. La tejida, la pelota la va a sacar Villavicencio. Villavicencio, tiró para Fransuña. Qué circuito, va a ser. Pero qué noche de lesiones, eh. Buscaba la pelota Villavicencio. Se la dejaban a Enso Bruno. Dicen los jugadores dentro del campo de juego, tranquilidad. Y la va corriendo Villavicencio. Lo presionaba Celaya. Le rompió la garganta. Y la va tirando Villavicencio. Pele Ibañez. Es un abucheo generalizado. Y la va corriendo Villavicencio. Vizcarra. Graba Villavicencio. 51 entonces. 6 y pueden ser... Sí, 6. 6. Le pierde la pelota en Sobruna. El pelotazo que viene para Arbiti. Barrales. Escapa Barrales. Pierde Barrales. Esca Villavicencio. Bien por este lado. Aplausos para él. Parece que le va a pegar. Viene Arbiti. Quería López. La busca el super ratón que ha participado. Hace un trabajo de sacrificio en las marcas. Que hasta aquí le da dividendo. Para no dejar que San Martín le domine el partido. En la mitad. Pelota para Pío. Viene Pío. Toca para Bertolo. Anticipa Villavicencio. Buen partido del pelado. Toca para Leone. Viene para Villavicencio. Villavicencio. A ver, Arbiti. Mano a mano. Cuelpo a cuerpo. Saca este centro. Marcó Villavicencio con prestancia. Toca para recibir. Está esperando Arbiti en el área. Bertolo está acá. Bertolo está acá. Viene Bertolo. Centro. Y es en vivo. Viene Bertolo. Tocará para García. Viene Cristian. El lungo. El grandote García. Perdió con Villavicencio. De gran partido. Toca la pelota para Pérez Castro. Para el chauto. ¡Villavicencio! 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 Para Galarza y ahora para Fernández. Lo liquida Banfi. Lo liquida Banfi. Lo liquida Banfi. Con Fernández. La perdió. Sector derecho. Vendrá el centro de Quintero. Primer palo. La peinaba. Señora. Sí, señor. Sigue el burrito. Riviero. Aquí la tiene el Pitu Barrientos. Villa Vicencio. Que ya la tiene Bergesio. Bergesio. Acá va el toro. 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 Se lleva todo por delante el toro. González. Uno más. Villavicencio. Bergesio. Lo marcaba Villavicencio. Ahí la tiene Bergesio. Ganaba Villavicencio. Viga. Aguirre. Villavicencio. Monge primero. Ahora Villavicencio. Sacando la exombra de Huracán y de Independiente. También de paso por Olimpo. Y ahora va sacando Espínola. La corre Jara. Anticipa Villavicencio. El capitán de Arsenal jugando para afuera para Espínola. Decafú para que vaya Jara. 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 La marca de Villavicencio. Continúa Jara la pelea en el área. Si pasa está Villavicencio. Perdón. Leguizamón. Villavicencio es el que saca. Ivanie. Villavicencio. Toca y toca a San Martín. No pierde la paciencia el equipo de Roldán. Pasó Villa. Ivanie. Ingeres Castro. Puede Carabajal. Sale muy bien Villavicencio. Lo liberan anoche. Espínola. Cerca pie de Castiglione. El centro vino para Aleguizamón. Primero la marca de Villavicencio. La aguanta bien Cantero. Sale Villavicencio. Ahora con Ramiro Leone. Levanta Leone. Centro de Ramiro. Pelota para Villavicencio. Gol. Mega. No vale. No vale. No vale. Pero reacciona o no el técnico de Arsenal. Dani. Con mucha bronca. Por cómo está marcando su equipo en el fondo. Villavicencio. Leone. Villavicencio. Miguel Pelado. Va Villavicencio. Villavicencio. Castiglione. Villa. Mirá. Animate vos. Villavicencio. Villavicencio. Da en Castiglione. Saque de arco. Cristian Díaz. El bochazo que vino para Saba. De cabeza. Devuelve Villavicencio. Castiglione. Villavicencio. Para mí le digo tres. Mira la fibra. 33 minutos. Allá va la pelota para buscar a Saba. De alto. Devuelve Villavicencio. Cambio de libreto. Se mandó al ataque. Cena. Villavicencio. Pérez Castro. La baja con calidad. Viene Papa. La cambia de frente. Qué buena. Qué linda. Para Cabrera. La bajó Nicolás. Le quedó larga. Salió Villavicencio. Montoya es el tercer partido. Villavicencio. Villavicencio. Sale Villavicencio. Mira el Hierro de Monge. La pelota que le puede caer a Martínez. Le cayó nomás. El Cristaldo para Martínez. Martínez. El burrito para Cristaldo. Marca Villavicencio. Villavicencio. Con él. Villavicencio. La recuperación que viene a través de Acosta. Siempre roba Acosta y toca para Fuerte. Cayó con la marca de Villavicencio. Perdió con no. Se deriva la pelota a Acosta. Va a girar y le va a pegar Acosta. Tocó y fue a buscar Acosta con Fuerte. Arreta. Recupera y sale el santo. Mira Villavicencio. Pelotazo de Villavicencio. Para Vega. También Villavicencio. Para volver a arrancar. Ha sido entretenido en los primeros 30. Gol de Fuerte. Se alcanzaron a Falcón. Bien por Lucas Acosta. Se la quiso llevar entre dos. Falta de Acosta. Feliz.